Continúan las protestas frente a la dirección departamental de Francisco Morazán, en contra de las acciones realizadas por las autoridades educativas. En esta ocasión, fueron los docentes que solicitan su nombramiento y padres de familia del Instituto Marco Antonio Andino, quienes dieron a conocer su inconformidad por la falta de maestros en algunas áreas. Y en este caso reclamamos nuestro legítimo derecho a que se nos nombre, porque nosotros tenemos, en mi caso, seis años de estar en el instituto y lo que han hecho de parte de la Junta de Selección es mandar un profesor interino cuando la ley me da el derecho a mí. La preocupación de este docente es que el tiempo para el proceso de nombramientos está culminando y todavía no tiene una respuesta a sus peticiones. Ya hace tres días que no se pueden realizar los trámites y solo los que ya habían ingresado están completándolos. Por lo tanto, yo en este momento no sé qué pasó conmigo. Los padres de familia se han sumado al reclamo ante la necesidad de que sus hijos reciban sus clases a tiempo. Además, solicitan la ayuda para mejorar las condiciones físicas del centro educativo. Supuestamente hace dos semanas que dicen que mandaron un maestro de matemáticas y ella no ha dado clases de matemáticas porque yo tengo un alumno en octavo y otro en décimo y a ellos hace un mes que no han recibido clases de matemáticas en que la maestra Paola la mandaron para otro colegio, no sé. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Lilian Flores.